Música Bueno, sabemos que vivimos en uno de los mejores países del mundo. Este tipo es el tipo, gobernado por corruptos. Y estamos viviendo un cambio. Un cambio. Gracias. Al pueblo le doy la gracia. Por darse el cita aquí en la plaza de la bandera. Somos la nueva escuela, subimos escalera, estamos en contra de la dictadura. Estamos en contra de Maduro, del gobierno, de sus malistas frituras que quieren hacer con uno. Nosotros somos un pueblo solo a uno. No, 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 no. Calentando, vamos. ¿Qué te ha pasado, Jepel? Vin, dando la cara, porque imagínate, mi hermano, si no lo hace uno. Tú sabes la plataforma con la que uno cuenta a nivel de nuestro género. Nosotros somos la plataforma más fuerte. La televisión hoy en día. No, la televisión no es de nada antes de nosotros, Vin. Somos la televisión. Nosotros somos el entretenimiento. Nosotros somos la actualidad. Nosotros somos la voz. Más escuchada. Si aquí tuvieran todo lo artístico urbano y estuvieran transmitiendo en vivo desde su Instagram. Lo que está pasando. Lo que está pasando aquí. Estuvieran convocando a sus fans a que vengan a defender a su país. ¿Tú crees que hubiera grama donde pisar aquí? Pero ahí Mandrake. Ah, pero mira Mandrake aquí. ¿Qué es lo que dice el pueblo dominicano que está sufriendo igual que yo? La consecuencia. Frenen para acá. Tienes que la sesita aquí. Tienes más la pista, tienes más la pista de Mandrake ahí. Dale, Mandrake. Con lo que tú veas. Tirando un freestyle. Me pregunto. ¿Y qué es lo que pasa en mi país? Uno quiere entrar, el otro no quiere salir. Ya. Venimos con un disco, venimos con un disco. Hoy mismo vamos a romper con ese disco. Pasearlo por nuestro país, por la patria. Adiós, patria, libertad. Nipo, dime, Nipo. ¿Qué es lo que está pasando? Alto que estamos. Alto. Cuatro pica-pollo antes de venir para acá. Pero seguimos pie de guerra. No nos dejen solos, no nos dejen solos. Estamos defendiendo lo que nosotros tenemos. Derecho. Estamos aquí enfrentando. Te mando saludos a Julio. ¿A Julio? Sí. ¡Julio! ¿A Julio en la calle? Sí, se me dio ese. Si te digo lo que te quiero decir, te puedo dañar la vaina. ¡Julio, te quiero! Estamos aquí. Mil producciones, música barriada. ¿A quién? Delincuente y alto. Estamos aquí apoyando lo que es la protesta, por la junta. Estamos altos de abuso. Ya está bueno. Ya está bueno, ¿verdad? Claro. Tenemos dos nosotros, entonces a ver si es verdad que ustedes se van a salir por ahí ustedes. Y ya. Música barriada. Música barriada. Música barriada. Si ustedes están burlando de esto, o sea, eso no está bien, mi loco. Música barriada. En coro, mire. Aguenta ahí, está ahí. Miren, yo no me lo puedo decir una cosa. Yo no me lo puedo decir. ¿Pero qué? ¿Y en qué que tú estás? ¿Y en qué que tú estás? Descendiendo mi patria. Aquí no hay político, color, nada. Descendiendo el presidente de la república. Que cancela esa virtud. Y él tiene que poner un ejemplo y cancelarlo. Eso es lo que tiene que hacer. Cancelarlo. Con un ejemplo. Él no sabe hacer las cosas bien. Que demuestre que venga aquí de la cara. Que entienda que un pueblo quiere verlo. Que cancele todo el que sea responsable. ¿De eso qué ha pasado? Eso puede que quede impune como que fue en su casa. Como que es una herencia que su mamá le dejó. Ese es el problema. Que eso no puede quede impune como que fue una herencia que le dejaron a ellos. Si usted entiende que la junta central no tiene que ver con el gobierno. Pero sí tiene la potestad para cambiar todos esos vagamundos que están ahí. Esos viejos que están ahí. Que lo que están es burlándose de un pueblo. Burlándose de la República Dominicana. Y el dominicano, coño, tiene voz. Que eso es lo que ustedes no quieren entender. El dominicano tiene voz aquí donde sea. Y nosotros no somos Venezuela. No somos otros países. Que mira como esos políticos han cogido. Aquí no le va a salir jugar a ustedes. Aquí no. Mentira del diablo le va a salir a ustedes. Oye, yo no sé lo que va a pasar. Yo lo que sé es que todo se va a aclarar. Y cuando se aclare se va a ver clarito como un manantial. ¿Quién es el día? Es un meme. Estamos aquí mi gente protestando. Porque al final de la jornada hay muchos países que están bajo de dictadura. Y empezaron así con leitos como este. Hay que andarle a tiempo a este. Porque como yo dije en un video. No somos Venezuela. Me pueden coger para miles de países. Si nos jodimos es para Haití que tenemos que coger. Y si ya tú sabes un bobo. Todo el mundazo. Pre Puerto Rico. Ricky renuncia. Y la República Dominicana no se ha visto nada. Ni sombra hay en Haití. Ni sombra hay para coger para allá. Ya tú sabes. Al final de la jornada hay. Que no hay miedo. Por tu país. Por la democracia. Por tu país. Yo quiero ver lo que quieren a la gente ahora. Yo quiero ver lo que quieren a la gente ahora. Maestro estamos aquí apoyando. Apoyando la causa de la democracia. No hay partido. No hay de presidentes. Ni de síndicos. Ni de senadores. Es la democracia. Y punto. Si tú eres dominicano. Tienes que estar aquí. Juntos. Fíjate para coger. Que lo que es. Nosotros estamos aquí por los hijos de nosotros Nosotros estamos aquí por el futuro de esta patria Que le costó demasiado sangre a los patriotas Nosotros vamos a quemar la junta con todos Si no resuelve ¿Qué es lo que se mueve? Estamos contentos de estar aquí Aquí está el pueblo dominicano, está la juventud Diciendo presente para que nos den el derecho legítimo De decidir quiénes van a gobernar el país No es en contra de ningún partido, de ningún político, de ningún hombre Es a favor de la democracia que estamos aquí Un placer verte Dime guardia, dime guardia, ¿qué es lo que hay? De los míos, sicario ¿Qué es lo que se mueve? Estamos apoyando hermanito Para la ciudad dominicana que necesita esto Necesitamos un cambio Estamos aquí apoyando De corazón Independientemente de que somos evitas Somos ciudadanos Y eso no te da Los dominicanos de la tambora Somos ciudadanos hermanito Somos dominicanos Y el pueblo está hablando Mira el mundo da menos Mira El pueblo está quedando solo Ahí está 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 Aquí lo manito Aquí tú sabes Es lo que tenemos que estar Esa es la actitud De las redes sociales De las redes sociales De las redes sociales No hay que hablar Verdadero revolucionario Revolucionario pro A favor de la comunidad Nosotros somos Revolucionarios y comunitarios Para ustedes Somos apolinos Ya llegamos Aquí estamos diciendo Que la democracia No es un condón Que ustedes vaciase Su maldita madre Ya ¿Qué es lo que es? Estamos activos Ser que el de la baile Apoyándonos juntos Y apoyando El movimiento dominicano Y viniendo aquí Con el compromiso De que somos Ciudadanos dominicanos De que lo que es Esto no es mentira Esto es de verdad Esto es un compromiso Que tenemos con el pueblo Con el pueblo No con los altistas Con el pueblo Aquí nos quitamos El traje de altistas Y nos metemos para acá Como verdaderos tigres Normales a representar Para que tengan Un entendimiento De verdad Que no te otorra Si quieres la baile en la casa Vengan para acá Para los dominicanos Que todo es todo Vengan para acá Santiago Matías ¿Dónde tú estás? Te ando buscando Venga por tu culo Quiero verte Ningún A los poques A los poques A los poques A los poques Apoyando Apoyando a los pobres Y no estás aquí Mamá huevo Como que el país De Puerto Rico ¿Qué haces aquí, Blay? ¿Qué tú crees que yo te voy a decir? Dime tú Echando el pleito Por ti los tuyos y los míos Vamos ¿Qué es lo que? Ey, Bill Mío Echando el pleito aquí Apoyando la causa Apoyando el pueblo La democracia Música Pero mío Dime Bill Música ¡Láva a símbolo! ¡Láva a símbolo! ¡Láva a símbolo! Música La Junta con el huevo 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 La Junta con el huevo